Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al modo captura la bandera y voy a intentar hacer el truco ese tan raro que hacía no sé si ya os acordáis, bueno no es raro, es un truco que me gusta hacer que es básicamente irme con el jetpack con la bandera por el aire e intentar colarme por los castillos es una cosa muy rara que solo me ha salido dos o tres veces pero vamos a intentar hacerlo o sea, a ver, el caso es, el caso es irme al castillo enemigo sin que me descubran coger la bandera e irme volando con el jetpack, vale y yo que sé, o sea, bueno tío, tiene buena pinta el plan pero luego es una caca y me sale todo muy mal por ejemplo, a este lo intentamos, hostia lo he fulminado, me lo parece a mí parecía que había muerto por culpa mía, ¿no? creo yo, igual no mira, mira, me está disparando el tío si te tiro esto estás muerto, eh lo digo para que lo sepas ey, porque no me dan puntos, ahora me dan puntitos es muy raro todo, pero vamos a capturar la banderita y nos vamos vale chicos, atentos ahora mismo tengo la bandera, ¿vale? todo es... joder tío, me cago en todo, ya me han matado ¿quién estaba...? ah no, que tengo la resurrección pero tengo la bandera, sí, 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 la tengo, la tengo, la tengo ¿quieres entrar, cabezón? chicos, atentos tengo la bandera porque tengo una segunda oportunidad, ¿vale? es decir, no me sigue nadie, no es decir, no he muerto, fijaos este chaval me va a proteger protege, compañero no he muerto porque tenía la resurrección hostia, es un truco muy bueno ya me están disparando ahora sí que puedo morir vale, fuera no he muerto, chicos, porque tenía la resurrección me cago en todo ya con los francotiradores ¿qué es eso? si se ve el mapa por dentro bueno, va, un chaval me ha matado con el franco pero si se cree que yo voy a rendirme es que no me conoce, ¿vale? o sea, no me conoce para nada por cierto, tengo las armas antiguas, chicos porque ya cuando juego los modos normales ya me encanta pillar las armas estas y ya no puedo vivir sin ellas, ¿vale? así que bueno este chaval muere, perfecto y vámonos por aquí vamos a pillar un arma a ver, para cambiar un poquito a ver si con esto podemos hacer algo que va, tío, esto no hace nada me está ignorando un huevo y además me sale linterna fantasma por todas partes hay un chaval que me está tirando linterna fantasma me cago en todo lo que se menea, chaval la resurrección otra vez, atentos vale, ha muerto, pues listo yo no lo he matado, pero como que casi, casi vamos a intentar ir volando otra vez en realidad el truco no es este, ¿vale? no es ir volando desde este castillo es coger la bandera e ir volando vamos a intentar vamos a ver si el jetpack me dura bastante y puedo cogerla y salir volando por aquí la pillo y me voy volando vale, de momento sí, ¿vale? de momento sí me ha servido, ¿vale? pero me han matado o sea es que es muy complicado, tío y la gente, ¿qué pasa? que me dispara a través de la ventanilla del tejado eso es imposible ¿cómo puede ser que me dices de arriba, tío? no me lo creo, ¿eh? o sea, ¿en serio? de todas formas, chicos vamos empatados hostia, que me trago un fantasma de todas formas vamos empatados y eso está bien por lo menos ey, tengo que decir que esta arma es muy buena, tío en Laguna América ¿cómo puede ser tan buena? o sea, no me lo explico mucho, ¿eh? es demasiado tocho, tío bueno, chicos hemos perdido la primera partida pero no me quiero ir sin no digo sin ganar digo sin por lo menos coger la bandera y entrar y salir por ahí por favor, tío eso es lo que necesito necesito eso salir joder, tío salir y entrar con eso, por favor o sea, decidme que se puede a ver madre mía decidme simplemente que se puede, tío que yo puedo llegar a hacer eso simplemente pido eso si es que no pido más solo pido eso meterlo por aquí dentro cogerla salir por aquí arriba e irme ya está un momento tengo la bandera, sí, sí atentos que ya me estoy yendo atentos, atentos, atentos y colarme por mi ventanilla esto es a lo que me refería, chicos entrar por aquí y uy y colarme y joder, tío y si no está mi bandera y mis compañeros son tontos pues no puedo meter el gol me cago en todo, tío pues aquí estoy esperando aquí ahí estamos toma vale, 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 vale esto ya está mejorando ahora esperamos a que el jetpack cargue un poquito y continuamos vale, pues nada a ver vamos a intentar matar gente entonces desde aquí atrás intentando proteger mira, hay un chaval que es muy gracioso, vale que me hace mucha gracia que es este de aquí míralo este chico me hace mucha gracia este, el de blanco, tío es más pesado o sea, por cómo juega me he fijado un poquito en él y he podido comprobar perfectamente que es lo más pesado que he visto en mi vida, vale porque he estado tratando con la linterna fantasma y haciendo el tonto por allí que se conoce ese ese estilo de jugador me lo conozco de memoria pero bueno es un estilo completamente normal y corriente no pasa nada pero que no me mola a mí mucho no me hace mucha gracia vamos a ver míralo, ahí está el tío corriendo chicos misma tontería, vale entramos pillamos salimos volando y nos vamos a poner es demasiado bueno, tío para ser cierto de hecho ni me lo creo o sea en serio se puede hacer esto, tío porque me está entrando la risa mira, mira, mira mira cómo me entra la risa y ahora caemos aquí despacito clink segundo punto y ahora diréis Enrique y qué vas a hacer esperar a que se caiga el jetpack e ir otra vez tranquilos y protegemos todo el rato proteger es el truquillo vale, chicos estar haciendo lo mismo y encima protegiendo por si viene gente a por la bandera lo fulminamos ¿esto qué es? una gallina qué guapa, tío yo también la tengo pero no la he utilizado me la pondré pronto pues me mola está chula a ver es una gallina explosiva en plan CSGO CSGO antiguo anda, pero muy antiguo vale, chicos atentos se me ha cargado joder, tío pero tengo la resurrección se me ha cargado atentos voy a estar volando pero me hace gracia, tío porque de verdad no me están viendo que estoy volando igual no se ve porque estoy muy lejos pero es muy fácil, tío mira, mira entro ah, amigo que ahora la tiene mi equipo pues entonces me espero y cargo me mató un montón de gente claro, si mi compañero la coge entonces yo ya no puedo hacer nada simplemente esperar aquí a que muera y cuando muera salir volando aunque ya no me vale el jetpack se me ha gastado, tío eso es una pena si se me gasta el jetpack, chicos porque la bandera no estaba aquí lo único que puedo hacer es esperar tranquilamente matar gente de su eso y esperar a que mi equipo meta meta punto, obviamente y si no, pues como ya he perdido el efecto del el efecto del jetpack pues la gracia ya está vale, o sea tampoco es pero bueno vamos a ver mira, aquí está, aquí está, aquí está aquí la tiene la tengo yo, vale protégeme, compañero compañero de pelo rojo protégeme compi vámonos atentos vamos rectos no, si nadie nadie, no vale, chicos por aquí es muy complicado porque esto es un pasillo muy largo muy largo y ellos nos reconocen vale, o sea vale, yo voy a tirar el jetpack adiós coño, ¿qué ha pasado? bueno, la banderita de los fastidios ahora me tiro una bomba de esas que me absorben serán tontos, tío y nadie que me ha matado o sea, míralo hombre, pesados que tengo la bandera pero se lo queda un segundo pues nada, chicos hemos ganado la partida he estado a punto de meter otro gol al final pero me han fastidiado me han fastidiado porque porque sí porque me han fastidiado o sea porque no hemos podido no he podido meter la bandera porque me han tirado una granada vale, que me ha fastidiado un montón y pues me ha dejado ahí media hora y no he podido por cierto he cambiado de mapa porque sí, me apetecía cambiar a este mapa porque este mapa es como que casi nunca gano aquí, tío en este mapa es como tiene muy mala suerte, tío este mapa me da muchísima muchísima cosa, tío o sea, en serio y eso que me gusta mucho es bonito, tío pero os lo juro siempre pierdo y no es broma, eh en este mapa siempre pierdo de hecho aquí en este mapa, chicos no vamos a poder hacer eso que te estoy diciendo, ¿vale? no vamos a poder hacerlo de irnos volando hombre, se puede hacer cuidado yo puedo hacer así e irme volando pues sí, puedo hacerlo pero hostia, es que sí que lo puedo hacer atentos atentos que lo hago mira cómo es ese, tío me está intentando quitar la bandera es que le tiro un misil me cago en todo, tío y que yo me tenga que ocupar de ese tío y que yo me tenga que ir volando hacia ese tío para meter la bandera nuestra, tío es que es horrible, eh ¿queréis protegerme que tengo la bandera? me cago en todo lo que os menea, tío el robot es asqueroso bueno, va vamos a matar a este se cree que yo voy a irse con la bandera como te pillo yo con esta arma estás muerto esta arma es que es muy buena, tío va de lejos y de cerca en Laguna América en serio me he puesto este revólver el revólver de perrito por cambiar un poquillo pero... bueno pum ufff chaval, casi la palma mira ese protegido todo el rato la bandera ¿quieres dejar hacer tontería ya y dar mirada a la bandera esta que ya tengo que que llevar a mi base me van a matar me matan míralo, ahí está el tío intenta matarme vale, lo he matado yo y yo tengo resurrección bien vámonos volando corre, 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 corre corre me cago en todo, tío en serio pues a esperarme aquí con la bandera hasta que mi equipo pille la bandera o sea, es decir hasta que mi equipo pues me van a matar, eh porque viene un robot a por mí me van a matar va, me matan, tío es normal, joder si, si, si a ver si yo tengo la bandera en la mano y vosotros no ponéis nuestra bandera o sea, tío es que este equipo, tío ya me estoy enfadando ¿veis? voy a lanzarle eso ahí bum vale no he hecho mucho no he hecho nada pero bueno ¿es el chaval que está ahí todo el rato? ¿es broma o es cierto que está ahí? tú eres tonto, chaval que te mete un balazo que flipas, o sea es que te fundo no sé si lo has visto atentos pillamos esto y nos vamos me ha hecho mucha gracia porque no sé si os habéis fijado he cogido la bandera así en plan como si no pasara nada y me he ido o sea y estaba toda la base llena de enemigos ¿lo habéis visto, no? ha sido un poco risa ha estado guay si está toda la base llena de enemigos puedo meter una una bolita por aquí cling eso estaría guay meter una bolita por aquí cling ¿te ha gustado la bolita? venga, pues ahora hago así y pongo esto adiós vale, vale, vale vale, vámonos vámonos tengo la bandera, ¿vale? pero mucho me temo que no voy a poder meterla a esto ¡tío! ¿qué ha pasado ahora? que no me que alguien me diga qué ha pasado, tío o sea os lo juro y además no tengo ni la bandera es mentira yo no sé ni qué equipo estoy jugando yo no sé ni si estos son un hackers o no sé lo que ¿habéis visto lo que ha pasado? estaba aquí, ¿vale? estaba a punto de meter un gol y de repente me quedo aquí atrapado y no podía salir de aquí y no me han tirado ninguna bomba y vamos perdiendo ya por tres pero si hemos metido antes uno no me acuerdo, tío la verdad es que no sé ¿veis como este mapa es muy raro, tío? o sea si es que si no os lo creéis fijaos bien porque este mapa, tío hace cosas muy raras y no es broma, ¿eh? estoy como muy raro jugando en este mapa siempre me pasan cosas malas y siempre pierdo, tío o sea que tampoco pero bueno, chicos está bastante divertido no sé lo que ha pasado igual no tenía ni la bandera me lo he inventado yo es que como estoy jugando con el dedo aquí puesto el dedo gordo lo pongo aquí ¿vale? mi dedo gordo de la mano lo pongo en la parte de aquí ¿veis? donde estoy cambiando lo pongo por aquí no veo si tengo la bandera ahí porque la tengo en esa zona entonces no me he fijado bien el caso, chicos espero que os haya gustado este es el truquillo que yo suelo hacer con el jetpack es lo mejor para cazar banderas y también la resurrección por si os matan la bandera no se devuelve la sigues teniendo eso está bastante guay así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like y compartir se agradece mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao